Huracaaane Huracaaane Ok, ahora si con los micrófonos funcionando Como acá responde Porque que había pasado Nahuel, que había pasado Que caga te habías mandado Huracaaane Dale, ahora pasa el nivel Huracaaane Y ahora ¿Qué pasa? Ahora la gente está cagada Quedó bajista Ahí ya quedó bajista Se ha escuchado el carajo del micrófono Chepa estos, estas UNA ENGAME Citizen game UNA ENGAME Chaita 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 Ese botoncito te lo voy a arrancar Tampoco te sacas No, no Es un poquito, cae mucho A ver, no No Pero, me había caído bien No, no No, no No, no No, no Ah, moquito, moquito Sí, se pone un poco profesional ¿Me pico? Sí, pico, pero bastante poco profesional Picarme así Dándome cuenta que me iba a picar Oh, qué hijo de... Carajo, se lo pongo bien Ah, qué hijo de... Ay, qué hijo de... Ahí está Ahí la... Ahí la de acá Ahí ya no Ahí la de acá La técnica La de acá Después saltar Saltar Ahí tiene que saltar ¡Ahí! 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 Saltar 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 Y acá A ver Aquí Si Si que hijo de... ah, fijate pero la re... está dentro hay que esperar ya voy a esperar ¡Ay, vente! ¡Allea! ¿Cómo creen que llevan estas encarriones? ¿Por qué no te van a enterar? ¡Uff! Se me va al dedito ¡Allea! 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 ¡Qué hija de! ¡Oh, carajo! ¡Espera! 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 ¡Aaah! ¡Espera! 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 ¡Ah, sí! ¡Se venía planeando para el lado de los chinos! ¡Oh, mirá, lo pegué! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡Aaah! ¡Fuck it! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ya pasaba de área y ahhh no no jajaja un 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 i i I'm going to be a cance, I'm going to be a gun. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡No, no lo vamos a hacer! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Esta es una próxima vez! ¡Gracias! ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Qué porr? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? Qué buena explicación ¡Nooo! 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 ¡No soy jodida! ¡No soy jodida! ¡Una patada! ¡Aquí me gusta! ¡Uah! ¡Nooo! 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 ¡Noooo! ¡Nooo! 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 ¡Noo! ¡Nooo! ¡Noooo! Un poco de de mierda que tiene Un carajo Un carajo me salió ahora No soy paraguayo ¡Ja! Jajaja O hasta me salieron el palo Eh, pero... No, no sabe caracol No sabe perfecto Parece que hay que estar entre medio Pero todavía hay que estar con el medio No, no veo nada, a todos A menos que ¡Ja, ja! ¡Ni fuerza! ¡Ja, ja, ja! Que tal... Bueno, chao... No, está tremendo. Bueno... Buen... ¡Chao! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sin factío! Bueno, no hace posibilidad ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Yeah! ¡Modafucker! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué brutal! Bueno, chao ¡Ay, no hay que tener cuidado! ¡No hay que tener cuidado! ¡Uff! ¡Uff! Así que lo vas agarrando Así que acá echas la onda Así que... Te llevas solo ¡Mmm! 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 ¡AhЬ! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Te puedo creer... ¿Qué pasa? Ahí, esa parte, ahí... Esa parte, ahí... Ahí, va a pasar justo entre la lava de miel, y eso... ¡Ahí no apena a esto! ¡Ey, va un poquito! ¡Bien! ¡Uh! ¡Te viene todo! ¡Bien! 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 Hay que intentar una vez... Intentas para agarrar la gema y después rodar un poquito... Y empiezas... ¡Ah! ¡Ah! Tentas para agarrar... Podrán agarrar... Podrán agarrar... Podrán agarrar... Por algo está el diamante ahí... Esos son indicativos, ¿no? No, no, no... 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 ¡Ah! ¡Ya soy! ¡Ah! ¡Sí, soy! ¡Pff! ¡Oye! ¡Ay, la! ¡Ay, la! Bueno, acá hay momentos... Acá hay momentos en que hay que frenar... Ah, eso va a acabar... Con un chat de panas... Se me hace que acá hay que... Frenar acá y después de... ¡Uy! Bueno, hay que frenar... Ok... Bueno, ya la caché... Ya la caché... ¡Tarán! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué c***! ¡Espera un segundo más! ¡A ver si hay que atarse! ¡A ver si hay que atarse! ¡Más atarse! ¡Caraca! ¡Faguet! 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 ¡Nooo! ¡No! ¡No tiene cara a la pinche! ¡Qué piezo de corredor... ¡Muuh! 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 ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estáis, no estáis, no estáis. El jetpack que se me va del dedo del señor canajero. ¿Estás de botana? No. Ya. ¿Los son? ¡Embil! ¡Embil! No, I'm hurt. No, I'm hurt, but I'm like... ...I'm a thory and I'm hurt. ... ¿Tú? 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 si es importante no, no sé si está bueno no la respalregamos No se puede tan rápido Uy... Joder Podría pasar entremedio el país ... ... ... ... ... ... ... ... ... Si quieren ver el próximo nivel ... 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 de este nivel, o vayan al final de este nivel, pero hasta que no lo pasemos, no dejamos de grabar estoy respirando, nada más, estoy respirando ah ya, hay la pavada, espera a la pavada, a ver después te va a sacar, un shot nomás si no, para, vuelvo a matar esos pinches, pinches, pinches 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 de aquí si no, hay que volar a ver la bula así se pasa, lo tengo la bula que quiere saber? sin volar tanto es un saldito chiquito si quiero agarrar el ritmo, mandarme de una, si me tengo que mandar de una, el único camino posible hay es mandarme rápido si no me choco con esto, con eso, con esto entonces están mandarme rápido para saltarme para arriba y llegar a la punta y que me sirve de atrasarme más, solo por saltarme más acá no se que esperaba, no se que es miedo se parece que estamos a saltar en un lugar y volar para arriba para nuestro tiempo esa es otra o sea, bueno, si quieres puedes quedarte esperando ahí tendrás, bueno, acá abajo, quedas volando acá, veis, ya se estén o si no quieres meditar tan rápido abajo aunque yo estoy hasta acá es fácil, mira, acá tenés que ir así, mira saltar en esa punta y después está listo después de laäljita no se pausa y además se que esto sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nada más. Bien. Así. Así. Ya llegó ahí no puede dar ya no, porque cae ahí, pero mejor ah, pero sale uno y a mi viene el otro, no es cualquiera no? sale uno y a mi me voy a volver loco con la música me parió, por qué rebotó todo río? estaba terminando en el Jack Pagno muh, muh muh, muh cry, muh cae muh muh, muh muh, muh jajaja bueno esto es de la herida y cuenta las muertes que... no 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 es imposible como carajo quiere que... en esa parte justo... cae esa pelotita yo que se me voy a hacer porque si no te podes quedar ahi y volar un rato para arriba porque no me toquen pero hay pinches arriba no arriba no hay pinches si que hay pinches y para que no hay para delante y para que no hay para atras jajaja es un gracioso en el rey en serio con respecto estas robando con vida ah que esta rey viste la pinche verga Viste la pinche verga byeeeh 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 aah me caiga, me caiga jajaja bueno muy gracioso es que va a ser el próximo video Porque si no, quede demasiado